Que grande que viene el río, que grande se va la mar Que grande que viene el río, que grande se va la mar Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar Río, 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 devolverme el amor mío Devolverme el amor mío, que me canso de esperar Que triste susurra el viento, parece ausencia llorar Si él escucha mi lamento, como triste no ha de estar Río, 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 devolverme el amor mío Devolverme el amor mío, que me canso de esperar Río, 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 río Río Gracias.